Hola y bienvenidos a este nuevo video. Yo soy la doctora Cuervo y el día de hoy hablaremos sobre los animales más veloces del mundo. Pero antes cuéntanos, ¿conoces algún animal que sea muy veloz? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y sin más que decir, comencemos. Número 7. El guepardo. El guepardo es el animal terrestre más rápido del mundo, capaz de alcanzar velocidades de hasta 112 kilómetros por hora. Este felino de aspecto elegante es un depredador implacable, capaz de perseguir y derribar a su presa con una rapidez increíble. El guepardo es capaz de acelerar de 0 a 112 kilómetros por hora en solo 3 segundos, lo que lo convierte en uno de los animales más rápidos de la Tierra. Su cuerpo es aerodinámico, con patas largas y delgadas, una columna vertebral flexible y una cola larga y fuerte, que le ayuda a mantener el equilibrio mientras corre. Número 6. El halcón peregrino. El halcón peregrino es el animal más rápido del mundo en vuelo, capaz de alcanzar velocidades de hasta 389 kilómetros por hora en una caída en picada. Este pájaro majestuoso es un depredador consumado, cazando a sus presas en vuelo con precisión y velocidad increíbles. El halcón peregrino tiene una anatomía única que le permite ser tan rápidos. Sus alas son afiladas y puntiagudas. Su cuerpo es aerodinámico y sus músculos son increíblemente fuertes y eficientes. Número 5. El gaviotín ártico. El gaviotín ártico es un ave acuática que vive en las regiones polares del mundo. Es el animal más rápido del mundo en vuelo horizontal, capaz de alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora. Este pájaro es capaz de volar a una velocidad increíble gracias a su forma aerodinámica y sus alas largas y afiladas. Número 4. El pez vela. El pez vela es un depredador marino que puede alcanzar velocidades de hasta 110 kilómetros por hora en el agua. Es uno de los animales más rápidos del mundo en el medio acuático. Este pez tiene un cuerpo hidrodinámico y afilado, con aletas largas y estrechas que le permiten moverse a través del agua con una velocidad impresionante. Número 3. La hormiga argentina. La hormiga argentina es el animal más rápido en proporción a su tamaño, ya que es capaz de moverse a una velocidad de hasta 855 milímetros por segundo, lo que equivale a unos 580 kilómetros por hora si se escala a la velocidad de un humano. Esta pequeña criatura es capaz de mover sus patas a una frecuencia muy alta, lo que le permite desplazarse a alta velocidad, a pesar de su tamaño diminuto. Número 2. El avestruz. El avestruz es el ave más grande del mundo y también uno de los animales terrestres más rápidos, capaz de alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. A pesar de su gran tamaño, el avestruz tiene un cuerpo aerodinámico y patas largas y fuertes, que le permiten correr a alta velocidad. Número 1. Delfín común. El delfín común es uno de los animales más rápidos en el medio acuático, capaz de alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Este mamífero marino tiene un cuerpo hidrodinámico, con aletas largas y estrechas, que le permiten desplazarse a través del agua con gran rapidez. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte a nuestro canal, activando la campanita de notificaciones. ¡Hasta pronto!